Tú comenzaste esta obra hace 46 años. Y nunca Chile me ha fallado a este compromiso. Juntos hemos realizado un evento fundamentalmente de unión nacional. Entre todos le hemos dado visibilidad a la discapacidad. Tenemos que buscar una manera para continuar esto por los próximos 45 años. Necesitamos este triunfo solidario. ¡Cumplimos la meta! ¡Viva Chile! ¡Muchas gracias! ¡Una vez más! ¡Muchas gracias!